La Cuba de Hormigón Los familiares esperaban noticias en la carretera de acceso a las obras. Las primeras hipótesis apuntan a que la causa del accidente ha sido la rotura del cable que sostiene la Cuba. Pero también se investiga si se rompió alguna pieza del recipiente donde se echa el hormigón. Las obras del embalse de Castro Vido en la localidad burgalesa de Salas de los Infantes comenzaron hace cinco años.